Música Mis queridos amigos mi nombre es Juan Rivera les mando un grato saludo desde Chicago donde me encuentro hace un poquito más de 20 años bueno por acá de este lado nos tocó vivir como dice Cristina Pacheco y bueno hacer estos tutoriales también no soy el mejor para nada y pero bueno empecé con estos tutoriales hace como ya casi 6 años y bueno ahí van poco a poco la verdad que no lo hago por dinero estoy muy lejos de hacerlo por ese lado pero hay otras cosas que me han dejado estos tutoriales que es conectar con todos ustedes eso no tiene precio mis queridos amigos les mando un abrazo donde quiera que ustedes se encuentren espero que a ustedes les guste este tutorial que se llama La Calavera y es de Joel Ramírez que fue integrante de los Cantores del Alba allá de la Ciudad de México ahora está en otro tío que se llama Los Camaleón que creo que radica ya en Ixmiquilpan Hidalgo y le mando un grato saludo es el compositor de esta pieza muy bonita la verdad mi respeto es para él y aquí vamos con La Calavera bueno este esta pieza está en sol menor pues bueno ustedes ya saben que yo afino el violín en 440 bueno la afinación estándar y empezamos así esta es la primera frase escuchen ok aguas con el fa sostenido para otra vez esa sería nuestra primera frase ahora si van las notas Sol, 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 si, sol, re, do, si, la, sol, fa, sol, la, si, do, re, la, fa, la, la, fa, re. Ok. Va de nuevo. Sol, 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 si, sol, re, do, si, la, re, sol, fa, sol, la, si, do, re, la, fa, re. Do, re, la, fa, re. Ok. Va una vez más. Si les sirve esta manera de verlo, pues bueno, sería una escalita descendiente. Desde el re hasta el fa. Y regresan desde el fa. Otra vez regresan hasta el re. Nada más que con el arco al derecho. Aquí se volteó. Por eso les digo, do, re, la, fa, re. La siguiente frase sería. Esto sería así, lento. Otra vez. Bueno, se fue rápido, pero bueno, ahora va lento. Sería. Fa, 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 la, fa, re, do. Re, fa, la, fa, re, fa, la, sol, la, sol, fa, sol. Ok, siguiente frase Hay que tener cuidado con el Do Ok, esa sería la frase Notas Sol 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 Re Si Re Si Re Sol Re Si Re Si Re Fa La Fa Do La Ok Sol Re Si Re Si Re Sol Re Si Re Si Re Fa La Fa Do La Otra vez más Ok, si quieren hacer un mordente se oye aún mejor Ok, la siguiente sería Ok, va otra vez Mordente La, 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 la Fa, la, la, fa, la, fa De nuevo Sol, mi, bemol, sol, sol, do, mi, bemol Va de nuevo Mi bemol Mi bemol Sol Ahí hay que hacer un poquito de juego con el mi bemol Que cuesta un poquito de trabajo Con el cuarto dedo Dejar el do y el sol Con el mismo dedo O sea, no levantarlo lo menos posible Yo así me acomodé Esto podría ser el tip del día, ¿verdad? Así que Como con un solo dedo Pisar dos notas de diferentes cuerdas Traten de... Bueno, pues ensayando Pueden agarrar el punto exacto Pueden tomar ese punto Y no moverlo Eso sería la figura Sol Mi bemol Do Mi bemol Sol Mi Do Mi Sol Mi Mi bemol Fa la fa re re la Fa la fa re la Fa la fa re la Otra vez Desde aquí Sol E g underscore noventi diay A la effective ¿Sería esa figura para salir al verso? Seria Re 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 Con un mordente O pueden hacer esta opción Que es la que me gustó a mí Para grabar Si, do, si, la, sol Sería así, sí, escucharía así Que creo que así es como la tiene Joel Así que hay que revisarla Termina en sol Y sí Va de nuevo lenta Para que le puedan agarrar mejor Pero toda la pieza Semilenta Utilizamiento de mordentes Desde aquí Otra vez Tal vez la toque muy rápido La voy a tocar lento Mis queridos amigos Para que la puedan estudiar mejor Ok 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 mis queridos amigos como tip del día les dejo pues una parte de este son que no sé si haya necesidad pero bueno aquí va pueden estudiar solamente esa parte sol mi bemol con el cuarto dedo pongan su dedo entre las dos cuerdas para pisar do y sol al mismo tiempo simultáneos pueden hacer solamente esa frase total es una partecita del mismo son espero que les haya gustado mis queridos amigos por aquí nos vemos en la siguiente ocasión es una mujer bonita ya ¡Gracias!